¡Suscríbete al canal! 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 lo que me pasó el juego, es por lo menos donde están jugando. Veinor, mira la simbología ¿no? Pues ya está más fácil comodarle al botón rojo y entrará dentro del servidor que hemos elegido. Bueno, pues aquí estamos dentro del juego. Yo ya tengo creado un personaje. Para crear un personaje, pues voy a ir aquí a jugar con esta fase incomodable y aquí elegiremos por el personaje que nos dé la real de la gana. Vale, esto sería una especie de Mago Kuro ¿no? No sé muy bien la clase, por favor. Lo siento mucho, luego haré un vídeo sobre la clase si era falta, porque la verdad que no tengo mucho. En el grupo que obtengo la información del vídeo, ahí hay una comunidad latina y española que juega a este genial juego. Para que bueno, si tenéis alguna duda o queréis saber algo podéis preguntarlo y bueno, como ya veis que tenéis un gameplay de este juego en mi canal. Pero bueno, pues yo no, como siempre se agradece un like, se agradece un comentario si tenéis alguna duda. El tutorial es muy fácil, es que lo digo, es muy fácil el tutorial. Y si tenéis alguna duda pues comentarlo, que yo si puedo o lo solucionaré. Y como siempre, recordad, los links están en la información del vídeo. Así que hasta la próxima. Adiós. ¿Esto puede ser si hago sin hype? Adiós. Adiós.